Un buen plan para este fin de semana es disfrutar de la tercera versión de Mundo Mascotas, un espacio donde los amos interactúan con sus mascotas, festival de adopción responsable, desfile de caninos, golosinas y también algunos especiales para los animales, son varias de las novedades que podemos encontrar en esta nueva versión de la feria. Las mascotas se tomaron a Plaza Mayor, con un divertido show de agilidad inició la tercera versión de Mundo Mascotas, allí los caninos fueron los protagonistas con una demostración de obediencia, carreras de obstáculos, de trucos y de estrés. Es un espacio donde vemos que amos y perros pueden compartir sin ningún problema, la feria abre más el espacio para que la gente sea consciente de los animales que tienen en casa. El 54% de los hogares en Colombia tienen una mascota, siendo el perro el pionero en la lista. Esta feria busca fortalecer la educación con los animales y tener responsablemente estos seres que nos brindan su amor sin nada a cambio. Más que una feria para que la gente venga a ver o a disfrutar de los animales es que venga con la cultura ciudadana y con el mensaje de la educación de que esos seres que viven con nosotros, como los tenemos responsablemente. En el recorrido por Mundo Mascotas podemos encontrar desde la silla de perros que puede poner en su carro hasta la torta para esa fecha especial con el nombre de su mascota.